Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POM. La venganza de los electroalces POM. No podemos negar que durante todo este tiempo que se comenzó el MCU en el 2008 hasta la fecha, el personaje que ha tomado más protagonismo y que se convirtió en el favorito de muchos es Iron Man. Este gran gen industrial, creativo e innovador ha construido muchos trajes a lo largo de los años. Con ellos nos ha demostrado la evolución y el crecimiento que este personaje ha tenido a lo largo de sus películas. Así que por eso en este video, te traemos la evolución de todos los trajes de Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel. Recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Y también debo advertirte que este video puede contener algunos spoilers de la película de Avengers Endgame para que tengan cuidado si no quieren oír de ellos. Avengers Endgame es una cinta que le da un adecuado final a la historia de Tony Stark. Este increíble personaje que fue el que inició todo. Lo vemos convertirse en este superhéroe en su primera película del 2008 y con Endgame nos despedimos finalmente de él. Fue un largo camino para este personaje, con diferentes sucesos que lo hicieron crecer y evolucionar. Y es a lo largo de sus trajes que nos podemos dar cuenta de esos cambios. Con toda su habilidad tecnológica no podemos considerar a Tony Stark como un individuo sutil. Y los trajes de Iron Man reflejan eso perfectamente. Hay mucho estilo sin demasiada sutileza que ayudaron en algún punto importante de su historia. Nos mostraron muchos trajes de Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel donde algunos de los cambios de las armaduras fueron sutiles. Y otros por el contrario cambiaron completamente su diseño. Con ellos notamos la creatividad de este gran ingeniero y superhéroe que se fue adaptando a las circunstancias según como lo necesitara. Aquí te traemos un resumen de todos los trajes que ha usado Tony Stark para convertirse en Iron Man desde el inicio del MCU así como algunos de los cómics de donde tomaron inspiración. Así que iniciemos con el Mark I. La primera armadura que Tony Stark desarrolló fue el Mark I y es la más arcaica en cuanto a su tecnología se refiere y también la más débil en comparación con sus sucesoras por obvias razones. Esto es por la deficiencia de los materiales y la situación en que fue construida. Tony construyó una versión en miniatura del reactor ARC que era la fuente de energía que alimentaba a Industrias Stark. Este traje se construyó para ayudar a Tony para escapar de su secuestro en las montañas de Afganistán mientras intentaba evitar que un pedazo de metal perforara su corazón. Es gracias al reactor ARC que tiene Tony en su pecho que le da la suficiente potencia al traje para funcionar y así salir con una función de eyector para escapar de sus captores. El traje fue recuperado más tarde por los Diez Anillos y usado por Obadiah Stain como base para su armadura de hierro. En los cómics apareció por primera vez en Cuentos de Suspenso número 39 titulado como Iron Man ha nacido. Ahora vamos a continuar con el Mark II. Así es, el segundo traje que Tony Stark fabricó se llama Mark II. Sí, no hay mucha creatividad en los nombres, ¿qué les puedo decir? Se desarrolla en la primera película y llegó después de que Tony Stark decidiera renovar su armadura original mejorando la tecnología y con un diseño mucho más elegante. Este prototipo funcional eventualmente serviría de base para todos sus futuros diseños y es la base de la armadura de War Machine de James Rhodes en Iron Man 2. La Mark II le da a Tony el poder de vuelo y la capacidad de alcanzar altas velocidades. En la cinta se nos muestra cómo Tony la lleva a un límite en una prueba de vuelo y descubrimos que es incapaz de alcanzar grandes altitudes sin congelarse en la atmósfera. En los cómics apareció este traje en el título Cuentos de Suspenso en el número 48 después de luchar contra Mr. Doll cuando Tony se dio cuenta que la armadura original era demasiado incómoda. El Mark III La tercera y última armadura de Iron Man construida por Tony en su primera película fue el Mark III y es la primera en el MCU que lleva los colores clásicos de este personaje con su típico rojo y dorado. Tony usa una aleación de oro y titanio para resolver el problema de la congelación del modelo anterior. El color dorado de esta armadura hace que definitivamente se vea demasiado ostentosa así que Tony decide ponerle un color rojo para que se disimule menos el color llamativo de la armadura a lo que Jarvis obviamente contesta que el rojo obviamente ayudará a que se vea menos ¿verdad? Lo importante es que a este traje se le equipan un extenso conjunto de armas que incluye un potente disparo desde las palmas de las manos, pistolas en el hombro y bengalas en sus piernas con un potente rayo que dispara directamente desde el reactor ARC. Para el final de esta película esta armadura queda casi destruida. Pero en los cómics esta armadura duró 11 años antes de tener que ser reemplazada y fue la última armadura que apareció en cuentos de suspenso antes de que Iron Man recibiera su propio título. Pero sigamos con el Mark IV. Este traje fue diseñado y creado como el sucesor del antiguo modelo Mark III que nos mostraron cómo quedó destruido tras una batalla. Esta armadura difiere solo ligeramente de su predecesora solo con cambios estéticos en el blindaje y algunos cambios en las capacidades de la armadura. Fue creado en algún momento después de la revelación de Stark como Iron Man y la podemos ver durante el lanzamiento de la Stark Expo. En los cómics el Mark IV es uno de los modelos con la vida más útil y más larga y fue usado por James Rhodes amigo de Tony Stark durante su tiempo como Iron Man. Este es típicamente el traje de respaldo de Stark cuando sus modernas armaduras le fallan. Pero sigamos con el Mark V, el cual fue diseñado como un traje de armadura portátil en caso de que alguna vez lo sorprendieran sin su traje. Tony creó este compacto traje que puede plegarse en un maletín. Esta armadura no es tan fuerte ni poderosa como su traje normal ya que podemos ver cómo en su pelea contra Iván Banco en la carrera de la Fórmula 1 de Mónaco Tony presenta dificultades por no contar con su armadura tradicional. Esta armadura tiene poca similitud con su contraparte de los cómics. La versión de cómics estaba destinada a la exploración espacial y para luchar contra el villano Sunturion. Pero vamos al Mark VI, porque otro traje que tiene muy pocas similitudes entre sus dos versiones del MCU y de los cómics es el Mark VI. Fue hecho en los cómics específicamente para excursiones bajo el agua y apareció en el cómic de Iron Man número 218. Por el contrario, en el cine es la armadura final después de que Tony descubre un nuevo elemento para no tener que seguir usando el paladio que lo estaba intoxicando. Con un diseño un poco más voluminoso que sus predecesores, el traje le da a Tony más protección que las versiones anteriores de la armadura y con muchísimo más poder. Curiosamente es la primera armadura en ser reparada y no solo descartada como sus predecesoras. Esta armadura sufrió daño en la pelea final de Iron Man contra Iván Banco, pero la podemos ver nuevamente funcionando en el comienzo de Avengers, donde es severamente dañada durante esta película, por lo que Tony Stark requiere evolucionar al siguiente modelo. Y el siguiente modelo es el Mark VII, y es justo en esta película de los Avengers que le implementa a Tony justo durante la batalla de Nueva York al final de esta película. Tony puede vestirse con este traje de último momento al ser lanzado de la torre Stark por Loki. El Mark VII puede desplegarse y construirse de forma remota alrededor del cuerpo del usuario, incluso si ese cuerpo se está cayendo desde la parte superior de un edificio de Nueva York. Pero sigamos con la legión de hierro. Y esto es porque en Iron Man 3 es que Tony Stark construye una gran variedad de trajes de Iron Man, ¡un poco más de 30! Y esto lo hace como un método para sobrellevar la ansiedad tras los eventos de Avengers. Digo, unos beben alcohol, otros comen, otros fuman, ¿y él se la pasa construyendo trajes? Bueno, cada quien su vicio. Son un conjunto de tecnología conocida como la legión de hierro, cada una con sus capacidades diferentes mismas que aparecen en la pelea final de la cinta contra Aldrich Killian. Una de estas armaduras es el Mark 25, que es visto en esta batalla conocida como el Striker, que está diseñado para trabajos pesados con sus dos brazos de martillo hidráulico. Además, el traje está diseñado específicamente para soportar las altas temperaturas y fuertes corrientes eléctricas. El Mark 41 es otro traje de la legión de hierro. En este traje se evitó el típico diseño de aleación de oro y titanio en favor de un diseño más elegante y aerodinámico y se le apodó la armadura huesos. Sin el revestimiento de blindaje adicional, el traje se mueve considerablemente más rápido y es más maniobrable que sus contrapartes tradicionales, capaz de desmontarse y reformarse en medio de vuelo a voluntad en segundos. Otro traje de la legión es el Mark 16, apodado como Nightclub. Es un traje sigiloso diseñado por Tony con la capacidad de cambiar su esquema de color e iluminación. Como tal, la armadura es más elegante y carece de gran parte del armamento que poseen sus contrapartes. Con esta armadura, Tony pelea mano a mano contra Killian. En esta batalla también nos presentaron al Mark 40 o Shotgun, la cual es la armadura que utiliza Tony después de usar a Nightclub. Este traje tiene un diseño más oscuro y redondeado y un reactor arc rectangular. El traje está diseñado para soportar velocidades hipersónicas. La siguiente armadura que conocemos es el Mark 38, apodado como Igor. Este traje no está diseñado explícitamente para el combate. La armadura de Igor fue desarrollada por Tony para manejar cargas excesivas y levantar objetos especialmente pesados. Es un claro precursor del Hulkbuster. Y liderando el resto de la flota de armaduras a control remoto en la batalla de Iron Man contra Killian, está el Mark 17, el Rompecorazón. Obtiene su apodo de su reactor arc de gran tamaño. El aumento de potencia hace que el conjunto de este traje sea mucho más poderoso que sus contrapartes y se pueda ajustar para disparar explosiones de diferentes tamaños. Después de rescatar a Rhodey de los secuaces de Killian Extremis, algunos de estos trajes remotos son destruidos como parte de su Clean Slate Protocol para demostrar su devoción a Pepper en un esfuerzo por abandonar su obsesión con la construcción de estos trajes. Y así se vuelve un mejor Iron Man. Pero sigamos con el Mark 42. Y el Mark 42 es precisamente el más importante para la historia de esta película con evidentes mejoras respecto a sus predecesoras. Gracias a los chips de computadora implantados en sus brazos, Stark puede llamar a varias piezas del Mark 42 a su ubicación a voluntad, e incluso controlarlo de forma remota como un avión no tripulado. La armadura de los cómics tiene la misma capacidad de control remoto, pero fue creado en parte gracias a Rocket Raccoon. Y el Mark 42 se evolucionó al Mark 43, el cual se presentó durante los eventos de la Era de Ultrón, lo cual da a entender que fue construido en algún momento después de que Stark destruyó su armería existente y le retiraron quirúrgicamente el reactor Ark de su pecho. Con un esquema de color invertido del Mark 42, el traje puede entrar en modo Sentinela y proteger a Tony después de que él ya no se encuentra en la armadura. Esta armadura es utilizada por Tony para asaltar la base de Hydra, pero fue retirado antes de la batalla final. Para después presentarnos el Mark 44 o Hulk Buster, el cual fue creado durante la Era de Ultrón, y es una armadura extremadamente pesada creada por Tony Stark y Bruce Banner como una garantía de seguridad en el caso de que sucediera un alboroto incontrolable por parte de Hulk. La armadura funciona uniéndose a la armadura de la base del Mark 43. Su diseño se basó completamente en la armadura del Hulk Buster de los cómics, lo cual confirma que se trata de la misma armadura con el mismo nombre de las páginas de papel. El Mark 44 es extremadamente grande en tamaño, pero cuenta con los colores rojo oscuro como su color de revestimiento general, junto con placas de oro en varias partes de la estructura, y está cubierto con piezas de metal en capas y tiene varios reactores alrededor de su cuerpo. El Mark 44 es la armadura más alta hasta la fecha, es más alta incluso que Hulk. También es la armadura más pesada que existe en el MCU. Pero sigamos con el Mark 45, la cual es llevada por Tony durante la batalla final en la era de Ultron. Este presenta un diseño más redondo y un peto más grande con un diseño hexagonal que guarda al reactor Arcaí. En esta armadura Tony puede defenderse contra Ultron y junto con Thor y Vision logran dañar severamente al enemigo robótico. Por otro lado en los cómics después de unirse a los guardianes de la galaxia, Star creó una nueva armadura espacial para que pudiera viajar mejor sin complicaciones, la cual es bastante diferente que la versión del MCU. Pero el Mark 46 es la siguiente armadura que vemos creada poco después de los eventos de Avengers Age of Ultron. El Mark 46 que aparece en Civil War es la primera incursión de Tony en la nanotecnología, aunque en gran parte sigue siendo una armadura análoga. El hexágono que guarda el reactor Arcaí se reemplazó por un pentágono y el color de ese traje es predominantemente más rojo que dorado. Tony usa el traje para luchar contra el Capitán América y sus compañeros Avengers en Berlín. Tras el extenso daño sufrido, Tony retira el traje mientras continúa sus experimentos en nanotecnología. Pero luego se presenta al Mark 47, el cual es utilizado por Tony durante los eventos de Spider-Man Homecoming y es otra armadura híbrida de nanotecnología similar al Mark 46 con un diseño predominantemente plateado. El reactor Arcaí se encuentra en un compartimiento pentagonal como el Mark 46. Al igual que los trajes de Iron Man 3 de la Legión de Hierro, Tony controla la armadura desde el otro lado del mundo. Pero después de esto tenemos un nuevo Hulkbuster o Mark 48 que fue creada como la siguiente evolución del Hulkbuster después de Civil War y cuenta con 14 reactores Stark para dar más potencia. Fue utilizado y operado por Bruce Banner para luchar contra Thanos y la Black Order en la batalla de Wakanda. Pero no podemos olvidar el Mark 49, la cual es una armadura de rescate creada para Pepper Potts y esta armadura es la que aparece en Avengers Endgame y también es la primera y última armadura femenina diseñada por Tony Stark con un diseño avanzado y único que presenta la nueva generación de Iron Ark Reactor de Iron Man con colores predominantemente azules y plateados. Y llegamos al Mark 50, una armadura de Iron Man con increíbles mejoras en cuanto a su tecnología utilizando en su totalidad la nanotecnología. Fue construida después del Mark 47. Toda la armadura está almacenada dentro del reactor Ark. Al igual que el Mark 45, 46 y 47, esta armadura tiene el sistema operativo Friday incorporado y posee algunas de las tecnologías y armas más avanzadas en comparación con las otras armaduras de Tony Stark ha construido. El Mark 50 puede materializar alas nano reforzadas para aumentar la velocidad y el vuelo estabilizado cuando sea necesario. En general utiliza nanotecnología para crear diferentes artefactos que ayudan a Tony durante la pelea. Es con este traje que Iron Man se enfrenta a Thanos y a pesar de todas las mejoras y contar con la más alta tecnología no es suficiente para derrotar al Titán. Después de los eventos de Infinity War y regresar a la Tierra nos muestran un adelanto en el tiempo de 5 años. Tiempo en el que claramente Tony no ha dejado de trabajar y de inventar nuevos trajes. Y parece que por lo menos trabajó con otros 35. Porque la armadura que se nos presenta durante la mayor parte de la película de Avengers Endgame es conocida como Mark 85 y esta armadura es bastante similar a la Mark 50 con su nanostructura mejorada y es excepcionalmente más duradera y eficiente en combate que su modelo base Mark 50. La diferencia con los trajes previos es que esta armadura se creó para controlar y soportar las gemas del infinito. Es básicamente un guantelete portátil. Lamentablemente Tony murió en esta armadura después de usar las gemas del infinito para sacar a Thanos y a su ejército de la existencia. Su sacrificio heroico salvó no solo a la mitad de la Tierra, sino también a todo el universo. Tal hazaña no hubiera sido posible sin la Mark 85 llevada por el valiente Tony Stark. Pero bueno, estos fueron los trajes que Iron Man nos presentó a lo largo de toda su historia en el MCU. Sin duda algunas de sus contrapartes de los cómics presentan diseños diferentes y habilidades más específicas para sus aventuras en las páginas. Pero sin duda alguna la evolución de estas armaduras dentro del MCU es igual de sorprendente. Pero de igual manera, si te interesa conocer lo que revelaron los creadores de cómo el Capitán América regresó a la gema del alma, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguro te pueden gustar. Por mi parte yo los veo mañana. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop. Lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.